Muchas gracias a todos. Es una alegría estar aquí con ustedes y yo tengo una sorpresa para usted que los otros servicios no pudieron tener. Mi esposa está aquí. Que se pare y dale un aplauso a la esposa. Y tendrá en unos minutos porque eso me significa tanto para mí. He visto la serie de ustedes mientras estaba pensando en la serie que Pastor Jeff te está compartiendo. Y es Dr. Jeff para él. Yo le di un doctorado a él de mi universidad y él quiere que se lo recuerde que le diga Dr. Jeff. ¿Él le gusta ese título? Si ustedes se creen a eso, no conocen a su pastor. Y él, la esposa, le dice Dr. Jeff como mi esposa. Dice no. Yo estaba... Me di de cuenta que en las predicaciones anteriores que él ha hecho, él estaba haciendo unos chistes de unas líneas y yo puedo hacer unas cosas, unos chistes. Y sé que ustedes no entendieron las de él, pero yo le voy a hacer unos chistes que son de buena reacción. ¿Qué tipo de carro manejó Jesús? Un Chrysler. Y eso es bueno. Ese es un buen chiste. Esto es otro. Pasando por la Navidad y es mi parte favorita del año, es la Navidad. Yo me encanta la Navidad. Mi peor temor es estar en un cuarto con Santa solo porque yo soy claustrofobia. Moisés dejó que la gente por desierto por 40 años. Esto es que aún en el tiempo de Biblia, los hombres no querían pedir dirección. No se dejen que la preocupación se le moleste. Acuérdate que Moisés empezó como un... Un básquet. Que si no conocen de la Biblia, no conocen ese chiste. ¿Quién en la Biblia tiene ese? El mejor... El mejor... Planes de negocio. Los profetas. Ustedes no sé si entendieron ese, pero... Pastor Jeff me preguntó, haciendo esta serie con el encuentro con Jesús, si yo puedo tomar el paisaje de Juan capítulo 4 por mi propio testimonio. Si yo he trabajado en un mes o mamá, tratando de ver de qué es este paisaje. Yo ya lo voy a leer estas porciones, parte de lo que estamos leyendo, del 43 en adelante. Después de los dos días, salió de ahí para Galileo. Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no se honra en su propia tierra. Y cuando llegó en Galilea, los Galileos les recibieron, pues habían visto todo lo que le había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también estaban ahí. Entonces vino otra vez a Cana de Galilea, donde allá había hecho un milagro que había convertido del agua en el vino, y había ahí un rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando lo oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara y sanara a su hijo, porque él estaba a la borde de la muerte. Jesús respondió a esta petición. No sé si el hombre entendió, pero él lo estaba dirigiendo hacia la gente. Le dice, a menos que ustedes vean señales, nunca van a creer. Y el hombre le dice, Señor, baja antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó. Yo les voy a decir hoy que uno puede poner la fe en donde no se supone. Esta gente estaban siguiendo a Jesús porque nadie había visto a Jesús haciendo milagros. Uno, en particular, él convirtió el agua en vino. Y actualmente él estaba siendo recibido en esta ciudad porque ya le había hecho un milagro. Ya tú sabes cómo es. Cuando alguien hace un milagro, van a tener mucha gente que lo sigue. No te hubiera sorprendido hoy que las cosas pasarían hoy si estás en la iglesia. Si escuchas a alguien que hace algo fuera del ordinario, no se toma mucho tiempo para que un grupo de personas sigan a esa persona. Y en estos momentos de la Biblia, Jesús ya había hecho una reputación para él mismo por haber cambiado el agua en vino. Y este paisaje, el entusiasmo del Galileo, no está basado en el hecho de que Jesús era el Cristo, sino lo estaban siguiendo por los signos. No lo estaban siguiendo un Salvador porque ellos querían algo con señales. Querían milagros. No querían un maestro. No se habían tomado de cuenta de que Jesús era el Cristo y que Jesús venía para otra razón de lo que ellos pensaban. En más, si miras este paisaje, no hay aceptación de él en ninguna forma adicional de que él hace milagros. Hay un paisaje triste en el hecho de que la gente está rechazando en muchas formas como el Cristo. Le están honrando de formas, pero la honra es por sus acciones de milagros. Jesús. Jesús está viniendo a Capernaum y este Galileo había recordado de que Jesús había cambiado el agua en vino y la gente dice, este es el hombre de milagros. Tengo que ir a verlo. Y un hombre en particular, que era el centuario, había visto, vamos a mirar el del centuario. Cuando él fue a donde Jesús, él había escuchado sobre los señales y los milagros. Y él empezaba a pedirle a Jesús, necesito ayuda. Mi hijo está en problema. Mi hijo se está muriendo. Puedes venir y hacer algo por él. Y Cristo lo mira y la gente tal vez está preguntando por qué. Y él dice y los mira y le dice, ustedes, si no veis señales y prodigios, no creerías. El centuario había venido de una área muy lejos, tal vez caminó o corrió en caballo por 20 libras, por 20 millas, para ver este hombre que es capaz de hacer algo por su hijo. Y Jesús le respondió y puede estar ofendido. ¿Cómo que tú eres el hombre que puedes hacer algo? Es bueno para pedírtelo a ti, ¿no? Tú puedes sentir que él tal vez estaba como que un poco confundido con la respuesta que dio Jesús. Las palabras casi se sienten como un regaño. Pero tienes que entrar al lenguaje original para entender este paisaje y ver como ves al griego, vas a ver rápidamente que Jesús no lo dijo como un ataque singular, sino que plural, de una forma plural del lenguaje. Y él les está diciendo, vamos a decirlo en forma del sur. ¿Ustedes no entienden? Ustedes me están siguiendo por las razones equivocadas. Y lo que él está haciendo es regañando a este grupo de gente y diciéndole, ustedes no saben ni quién soy yo. No me entienden, no entienden mi propósito. Este hombre tal vez era uno de los soldados de Herodes, del gobernador de Galilea. Y Jesús lo está mirando y diciendo, a menos que tú, este tipo de personas, a menos que ustedes vean señales y prodigios, no creerés. Quiero parar un momentito y decirle a ustedes, esto pasó miles de años atrás. Pero mi pregunta a ustedes a esta congregación es, y en el mundo de la iglesia, yo me pregunto, ¿todavía necesitamos ver señales y prodigios para poder creer? ¿Esa es la razón que nosotros estamos siguiendo a Cristo? Los señales y los prodigios pueden llevar a la gente a creer en Dios, pero también puede el enemigo en hacer milagro, como dice la segunda adolescencia 2.9. Él también puede hacer muchas cosas en el mundo de ahora. Hay en su tiempo de alabanza de enemigos, hacen señales y milagros también, y creen en lo equivocado a la gente. Y la gente tiene que entender, nosotros tenemos que entender que Él nos está llamando una fe que es mucho más profundo, y no es una fe de milagro, no es una fe en señales, es una fe en el maestro, una fe que está puesto en un salvador. Y Él vino a cuidarnos a nosotros y a sanar nuestros pecados. El oficial lo miró a Jesús, pero le dice, pero Señor, yo tengo un niño que se está muriendo, ¿no puedes hacer algo? Y esto es donde está la fe mal puesta de este santuario y el grupo de gente que empieza a cambiar. Y vemos que el santuario empieza a caminar lejos. He says, Jesús just flew, and here's what Jesus said to him. Go, your child will be well. vive. Eso es como algo en reversa que está pasando en estos momentos. La fe mal puesta está buscando señales y milagros. Y le puedo decir, como una congregación, decirle a ustedes, ustedes se están dando de cuenta que en nuestro mundo ahora mismo, esto puede pasar. Están viendo gente que están viniendo al mar y pueden hacer muchas cosas. Y la gente empieza a seguirlos a ellos. Y hemos tenido situaciones en donde miles de personas han sido muertas porque siguieron a un hombre. Y Jesús le está diciendo a nosotros, no, yo no vine para hacer milagros. Yo no vengo como un hombre. Yo vengo para traerles libertad y salvación. Este tipo de fe no es un fe de que ve. Y entonces cree. Jesús está diciéndole al santuario y le está diciendo esto. Yo quiero que tú tengas una fe que cree antes de ver. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Ve que el santuario no pudo ver el milagro antes de creer en Jesús. Él tuvo que creer en Jesús y entonces ir a donde su casa. Y la escritura dice, entonces, cuando él llegó a su hogar, estaban consiguiéndolo en la calle. Y le dijeron, mira, tu niño está bien. Y los miró y le dijo, ¿cuándo pasó? Y él dice, a esta hora, a esta hora, y el hombre dice, en ese momento fue que Jesús habló y dijo que mi hijo vive. ¿Dónde está tu fe? ¿En qué está puesto? ¿Tu fe está puesto en un maestro que puede controlar los vientos y las olas y el mar? Y dirás, Dr. Smith, ¿usted no cree en mí? Estás mal. Estás mal. Yo creo en un milagro 100%. Yo te voy a decir de mi milagro. Pero quiero que entiendas que Jesús nos está llamando a una fe más alto de un milagro. Jesús nos está pidiendo a venir a donde Él y permitirlo que sea el maestro, el salvador de nuestra vida. Y entonces, los milagros pasarán y vendrán y vienen, pasarán en vidas hoy. Los dejé a ustedes tres años atrás. Como saben, yo había pasado como un accidente de carro. Ese hombre me había dado frente a frente. Este es el carro que yo tenía. Me cortaron fuera de este carro. Me tomó un año en caminar. Y estas son las placas que me dieron en el hospital. Camino ahora. Mi brazo estaba roto. Tenían unas placas. Y puedes mirar ahora mismo y ver el final. Ahí están los clavos que están ahí. Un doloroso si lo tocas. Si me doy, me duele en esa área. Y eso fue la primera experiencia donde yo estuve inconsciente. Casi me muero. Y tuve que ser restaurado. Y después de un año, el Señor me restauró. Y yo pude seguir viviendo mi vida. Eso fue en mis treintas. Como Dios me usó para el ministerio. Y ves el video donde tuve cáncer de los riñones tres años atrás. Estuve en mi casa. Estuve enfermo. Fui a trabajar. Y le dije a mi equipo, tengo un problema. No lo voy a decir en la historia otra vez. Pero cuando llegué a la oficina, me desmayé. Y vino la ambulancia. Y en ese momento, estuvo como cinco días tratando de ver qué es lo que estaba pasando. El video le dijo que yo tenía cáncer de los riñones. El izquierdo me lo tuvieron que remover. Y el derecho me lo tuvieron que cortar. Y ahí empezó mi proceso de la batalla contra el cáncer. En estos últimos tres años, eso es lo que he hecho. Y mientras he pasado esa pelea, tuve muchas dificultades. Tomaron la decisión de empezar a Kei Truda. Esa droga que es de milagro y tuvo otro efecto en mi vida. Seis meses traté de tomarla y me hizo muy enfermo. Y terminé otra vez en el hospital por 60 días, la cual no me recuerdo mucho. Eso fue en noviembre, en diciembre, más de un año atrás. No podía caminar. No pude hablar. Había un sangrado del cerebro. Y el hospital y los doctores no tenían esperanza. Y este hombre, que era doctor, que no tiene fe, vino y me le dijo a mi esposa que no iba a durar y vivir más de esto. Y las personas empezaron a orar. Y eso es cuando Dios dijo y vino y yo creo en los milagros. Yo creo hoy que Dios hace milagros. Y yo le dije ya dos veces que yo nunca caminaré más por dos doctores. Pero aquí yo estoy aquí caminando y comprobándolo a ustedes. Y Dios ha sido tan bueno conmigo y yo he hecho tantas cosas, horarios de terapia física, el aprender a manejar. Me recuerdo mi esposa aguantándome. Este último año me aguantaba las correas mientras yo trataba de caminar. Ha sido un año de muchas dificultades. En muchas formas puedo decir hasta un infierno, una dificultad, mucho dolor, muchos problemas. Pero sigue trabajando y sigue trabajando. Y estas personas que seguían orando y Dios comenzó a caminarme otra vez. No sé por qué. Y yo le dije a Dios. Todo lo que tú me permitas hacer será centralizado para ti. Todo lo que yo tenga te lo daré a ti. Mi vida es tuya, Señor. Te lo doy a ti. Y en toda forma. Y mi esposa y yo hemos aprendido de un ingreso alto y un ingreso bajo. Y si tenían disability, ustedes entenderán. Hemos estado ajustando nuestras finanzas y todo. Y yo estoy en la casa todos los días ahora. Y yo le he dicho a mi esposa esto. Y yo estoy aquí en la casa todos los días. Y estoy contento de estar aquí. Y una de las cosas que te vas a beneficiar, que yo te voy a decir diez veces al día que yo te amo y te abrazaré. Y ella pensó que sí, era un beneficio. Y ella dijo, si este número cinco, si cuentas otra vez, no me vas a dar un abrazo. Pero hemos trabajado este año tratando de entender cómo están las cosas, cómo vamos a mudarnos hacia adelante y cómo Dios nos va a seguir usando para el futuro. Pero lo hemos visto cómo Dios trabaja. Si yo he aprendido ahora que Él es capaz de hacer mucho más, Efesios 3.20, todo lo que pedimos podemos pensar que podemos pedir que Dios pueda hacer más de lo que nosotros le pedimos o pensamos. Y yo soy un milagro aquí para decírselo. Pero este paisaje nos lleva un poquito más profundo. Sabe que Jesús, Dios no me restauró simplemente para yo decirle el milagro. Este paisaje nos lleva. Juan 4.50 dice, ahora vete, tu hijo vive. Tu hijo vive. Y ellos se fueron. Y el hombre creyó la palabra y su hogar completo creyó. Y adoraron a Dios. Yo tengo gente que vienen y dicen, ¿por qué tú estás aquí ahora? ¿Entiendes eso? Y yo, porque la experiencia que yo he tenido y que se los comparto a ustedes, para que ustedes puedan verlo, ver el milagro y no tengan que pasar por ellos. Ustedes mismos, Dios quiere llevarte a ti más profundo en tu fe. 38 años he estado casado con mi esposa. Yo la amo con todo mi corazón. Yo le puedo decir este año, este año, la profundidad del amor que yo puedo tener para mi esposa, que mientras hemos pasado esto, esto es algo increíble. No te lo puedo ni de escribir. No tengo ni palabras para decirle cuánto yo amo a mi esposa. Y lo mismo es real de Jesucristo. Mientras yo he crecido con Él, he aprendido que el amor que Cristo tiene para mí es tan y tan profundo y bello. Y el deseo es para prepararme a mí para un tiempo en donde yo pueda estar con Él para siempre y siempre. Es un nivel más alto que yo he experimentado. Pasando por dificultades, por tribulaciones, por tiempos difíciles, no me han roto. Oh, yo he llorado. Yo he llorado muchas veces, pero no me han roto la fe. Me lo han hecho más profundo para entender de que Dios es para mí. El hombre creyó y Jesús para su hogar completa. Lo llevó a un fe más profundo. Esa casa, ese hogar de fe, se hizo uno que creyera en Jesucristo, no por los milagros, sino como un maestro. Te lo voy a dejar con tres pensamientos. Mientras están escuchando esta palabra y están estudiando, si lo están leyendo después que se vayan de aquí, Juan nos dice a nosotros, número uno. ¿Escuchamos los llantos de que están alrededor de nosotros, que están llorando para ayuda? ¿Quién necesita un maestro? ¿Quién necesita un salvador? ¿Quién necesita alguien que venga alrededor de ellos para ir profundo con ellos y encontrar, tener un encuentro de fe en su vida? ¿Estamos dispuestos a darle este mensaje que tenemos de un salvador que pueden cambiarlo para siempre? Yo les digo a ustedes, vayan más profundo con el maestro. Comparte el mensaje y sea abierto de los llantos alrededor de nosotros. No es fe inapropiada, sino una fe puesta en un salvador que puede cambiar nuestra vida y hacernos uno de ellos que nos va a ayudar a pasar por esta vida. Yo soy un milagro. Están viendo uno si no lo han visto. Pero mi fe está profunda en el maestro. Que Dios les bendiga.